La Administración Departamental, mediante un acto administrativo, amplió el periodo de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca. Tres nuevos proyectos fueron radicados por el mandatario. Así es, mediante el Decreto 1034, que modifica el Decreto 1021, por el cual fuimos convocados a este tercer periodo de sesiones extraordinarias, se prorrogó, en primer lugar, el periodo de sesiones extraordinarias del 25 de agosto hasta el próximo 18 de septiembre, y con él también se incorporaron tres proyectos de ordenanza relacionados con presupuesto. Una modificación o traslados al presupuesto actual de la vigencia 2021, un proyecto de adición de recursos a la vigencia actual y un proyecto que comprende vigencias futuras. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Wilenton Rodríguez, manifestó que se está organizando el cronograma para darle debate a estos nuevos proyectos. Estaremos en el transcurso de estas sesiones extraordinarias, organizando la agenda, con el fin de darle los debates que corresponden a estos tres proyectos, pero también hemos avanzado de manera propositiva en los tres proyectos con los cuales fuimos convocados. Dos de ellos ya se encuentran con ponencia positiva. El proyecto relacionado con la donación de tres bienes inmuebles al municipio de Arauca. El líder político dio a conocer cuáles fueron los proyectos radicados por el primer mandatario de los araucanos. El proyecto relacionado con la donación de muebles, elementos pedagógicos y enseres al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene ponencia negativa. Se llevará a la plenaria este proyecto con esa ponencia negativa en razón a que el proyecto todavía no ha sido liquidado por parte de la administración departamental. Y el tercer proyecto de adición de vigencias expiradas pasó sin ningún inconveniente. Entonces esperamos en el transcurso de estos días incluir estos proyectos en las sesiones plenarias para que así se dé el debate y la Asamblea considere si se aprueban o si se imprueban esos proyectos. Los diputados del Departamento de Arauca sesionarán por 10 días más durante este mes para aprobar estos tres proyectos.